El laboratorio de ensayos de materiales tiene desde hace muchos años de líneas de investigación en fundición de precisión. Y un poco la idea que fue planteada por quien es actualmente mi director de tesis de doctorado, el doctor ingeniero Molisani, es ver cómo podemos interaccionar entre los dos grupos, el grupo de él, que dirige él, que es el grupo de acústica y vibraciones, junto con el grupo del cual soy director yo, que es el grupo de laboratorio de ensayos de materiales. Entonces surge la idea, en esa charla informal que tuvimos, de utilizar emisión acústica que ellos tienen en el equipamiento para poder verificar la calidad de los moldes de fundición de precisión, que es el tema de trabajo nuestro de hace muchos años. Entonces de ahí surge la idea del doctorado. Y bueno, un poco esta charla es dar una introducción a la temática general de emisión acústica y ver, por último, los aspectos que hacen mi tesis de doctorado y también otros trabajos que estamos realizando con otros grupos de investigación de la ciudad de Córdoba relacionados con biomateriales o materiales biológicos. También el empleo de emisión acústica para justamente, en este caso particular, implantes dentales.